La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica Y para ti vale, o sea, para mí, es un gran gusto volverlos a ver en nuestro concierto Yo siempre me levanto muy temprano porque me encanta ver el amanecer Primero, porque escucho a los pajaritos Me gusta respirar aire fresco Ver salir el resplandeciente sol Mientras estiro mis músculos De esa manera recibo el día con mucha energía y muchísimo amor La primera pieza que les queremos compartir se llama precisamente El Amanecer Del compositor Edvard Grieg Edvard Grieg? Suena raro ese nombre, ¿verdad? Y es porque el compositor, o sea, el que inventa la música Es de otro país donde los nombres son así Para disfrutar de la mañana de Edvard Grieg Les voy a pedir que se pongan de pie todos los niños de 1 a 100 años, vamos O sea, sus papás, sus abuelitos, sus tíos, primos, amigos Que tengan menos de 100 años se ponen de pie Y vamos a practicar para recibir la mañana, ¿de acuerdo? Entonces, primero vamos a escuchar como la flauta y el oboe imitan a los pajaritos Todos con la mano así La flauta, ahora el oboe Ahora respiramos Aire fresco Muchas respiraciones Después lo hacemos un poquito más rápido Y ahora vemos salir el resplandeciente sol Y los saludamos Y luego estiramos nuestros músculos Y por último, en silencio nos sentamos y escuchamos la música Pero eso era una práctica Ahora sí, vamos a ponernos de pie para hacerlo con orquesta Todos de pie Ahora sí, lo hacemos con la música Escuchen La flauta Otro pajarito, lo voy Ahora respiramos Muy bien Muy bien Recimos al sol Recimos al sol Recimos al sol Recimos al sol Ahora estiramos Ahora en silencio Escuchamos Recimos al sol ¡Gracias! Música Música ¿Vieron qué bien se siente estirar con esa música tan bella? ¿Verdad? ¡Lindo! ¿Ustedes saben qué es una escalera? ¿Qué es una escalera? A ver. Un aparato con el que uno sube o baja, ¿verdad? En música tenemos algo parecido, que le llamamos escala. Aquí tenemos representada una escala. Vean cómo suena esta escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, do, si, la, 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 sol, fa, fa, mi, re, do. ¡Muy bien! ¡Bravo! Vamos a probar solamente ustedes. Sin orquesta, sin orquesta. Todos y todas. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Muy bien. ¿Qué les parece si hacemos una canción? ¿Hacemos una canción? Vamos. A ver, va. Conmigo. Do, re, mi, fa, sol, sol, la, 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 sol, sol, fa, 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 mi, re, 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 do. ¡Bravísimo! ¿Quién me dice cómo se llama esa canción? Los pollitos dicen. Sí, muy bien. ¿Se dieron cuenta que no se ocupan instrumentos para hacer música cuando no los tenemos? Porque podemos hacer música aún sin ellos. ¿Y saben por qué? Porque todos y todas tenemos la música por dentro. Entonces no les dé miedo hacer música aún cuando no tienen instrumentos. Hay escalas que se tocan lento, como las de los pollitos, otras muy rápido. Suben y bajan, suben y bajan y van por todo lado. La próxima obra es una música que imita el vuelo de las abejas. Y ustedes saben cómo vuelan las abejas, suben y bajan muy rápido. Escuchen y verán cómo la música representa muy bien el vuelo de las abejas. Del compositor Rimsky Korsakov. Rimsky Korsakov. Rimsky Korsakov. Rimsky Korsakov. Cuidado, hay un avispero por aquí. Quieto, quieto, ¿lo han visto? Las avispas tienen unos aguijones que cuando los usan... ¡Auch! Duele, duele. ¿Les ha picado una avispa alguna vez? ¡No! Pero, disculpe señor, no eran avispas, ni un avispero. Era la música que representaba el vuelo de las abejas. ¿Quién es usted? ¿Yo? Yo soy Tío Ale, el director de la orquesta y el tío musical de todos estos niños y niñas. ¿Verdad? Yo detesto la música, detesto a los músicos, a las cantantes, a las bailarinas de ballet. Y especialmente, a los directores de orquesta. Los detesto, a todos los hechizo, los convierto en cisnes y los envío al acto de los cisnes. Pero, ¿por qué no le gusta la música? Porque me hace soñar, sentir, imaginar, muchas cosas. Pero eso de soñar, sentir, imaginar, muchas cosas, ¡es bueno! ¡No! ¿Cómo que no? ¡No! ¡No! Te he hechizado y te enviaré al lago de los cisnes, donde tengo bajo mi dominio a músicos, cantantes y bailarinas. ¡Ja, ja, 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 ja! Y a ustedes, músicos de la OZUCR, haré que sus arcos estén tan calientes, pero tan calientes, que no podrán usarlos nunca más. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rodbar! ¿Pero qué has hecho? Envié a un tal tío... ¿Tío qué? Un tal tío Ale al lago de los cisnes. ¿Pero cómo? Si todos ellos vinieron a ver el concierto de tío Ale, y no puede haber un concierto de tío Ale sin tío Ale. He salvado a estos pobres niños del malvado tío Ale, que les estaba enseñando... música. ¿Verdad que los he salvado del tío Ale? ¡No! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ah! Me va a tocar a mí continuar con el concierto, y ver cómo rescato a tío Ale del lago de los cisnes. Pero no se preocupen, tenemos nada menos que a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, la OZUCR! Y yo voy a usar mi varita mágica para dirigirla. De esa manera, si Rodbar aparece de nuevo, no podrá hacer nada contra mí. ¿Qué Rodbar más malvado? ¿Dice que le lanzó un hechizo y ahora ya no pueden tocar? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! Vamos a interpretar una obra para cuerdas que se llama Irigami, inspirada en una técnica japonesa de doblar papel para crear figuras. No se usan ni tijeras ni pegamento, y algunas de estas figuras son consideradas esculturas de papel. ¡Vieron qué lindo! Y ahora, como los arcos les queman las manos a los músicos, vamos a usar la técnica de origami. Y ahora, como los arcos les queman las manos a los músicos, vamos a usar la técnica de origami. Y ahora, como los arcos les queman las manos a los músicos, vamos a usar la técnica de origami. Y ahora, como los arcos les queman las manos a los músicos, vamos a usar la técnica de origami. Y ahora, como los arcos les queman las manos a los músicos, vamos a usar la técnica de origami. Y ahora, como los arcos los músicos, vamos a usar la técnica de origami. Y ahora, como los arcos les queman las manos a los músicos, vamos a usar la técnica de origami. Y ahora, como los arcos les queman las manos a los músicos, vamos a usar la técnica de origami. Y ahora, como los arcos les queman las manos a los músicos, vamos a usar la técnica de origami. Y ahora, como los arcos les queman las manos a los músicos, vamos a usar la técnica de origami. ¡Qué bello! ¡Qué hermosa música! Digo, ¡qué música más horrible! Rodbar, ya te vimos. ¿Sí te gusta la música? No, para nada. Ya entiendo. Lo que no te gusta es que la música sea más poderosa que tus hechizos. La música te conmueve, te inspira. No, ¿por qué dices eso? Tengo una idea. ¿Por qué no unes tus poderes mágicos con los poderes de la música? De esa manera podrías disfrutar mucho más. Y nosotros también. ¿Es en serio? Inténtalo. ¿Verdad que lo debería de intentar? ¡Sí! Ayúdeme a convencerlo. ¡Que lo intente! 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 Muy bien, está bien. ¡Ah! Pero primero, debes quitarles tu hechizo a los músicos para que puedan usar su arco otra vez. Ahora sí, une tus poderes con los de la música. ¡Wow! ¡Ah! ¿Pueden creer esto? ¡Sí! 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Ahora, amo la música. ¡Viva la música! ¡Viva la música! Yo sabía que la música te iba a hechizar y te iba a volver loco, pero ya que amas la música, ¿por qué no liberas a Tío Ale del Lago de los Cisnes para que pueda compartir más música con todos los niños y niñas que vinieron al concierto de la OSU-CR? ¿Ustedes de verdad piensan que debería liberar a Tío Ale? ¡No! ¿Están seguros? ¡No! ¡Tío Ale! Quedas liberado de tu hechizo. ¡Por supuesto! ¡Qué dicha que todavía están aquí! Porque en el Lago de los Cisnes descubrí unos personajes muy interesantes. Y también descubrí la música más maravillosa. Por ejemplo, escuchen este vals del ballet El Ángel. El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Tchaikovsky. Esta pieza inicia con una escala que baja y luego sube. Una escala. Tchaikovsky. ¡Gracias! 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 ¿Vieron qué música más hermosa? ¿Les gustó? ¡Gracias! Pero también en el lago de los cisnes, conocí a la cisne cantante con la voz más hermosa que he escuchado en mi vida. Démosle una bienvenida a la cisne Sofía Corrales. ¡Gracias! 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 En el lago de los cisnes también conocí a cuatro cisnes bailarinas del Ballet Nacional de Costa Rica. Demos la bienvenida a Karen, Andrea, María Paula y Fermina del Ballet Nacional de Costa Rica. ¡Gracias! 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 Al final no fue tan malo que me hayan hechizado por todos estos personajes que he conocido, ¿verdad? Ahora que Rodbar ama la música y que no veo que tenga cara de hechizar a nadie más, ni a cantantes, ni a bailarinas, ni a músicos y por supuesto nunca más a directores, porque en realidad se dejó hechizar por la belleza de la música. Así como quiero que ustedes se dejen hechizar por la belleza de la última obra que les vamos a ofrecer hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alto! 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 Pero ¿usted es la reina de la noche? ¿ José Car FAIRA La Frauta Mágica de Mozart? Su concierto no era hoy Su concierto es el próximo concierto de Tibo Ale en septiembre Ay no, qué pena Creo que me adelanté unos meses Pero voy a aprovechar para invitarlos a todos y todas al próximo concierto de Tibo Ale Recuerden, domingo 8 de septiembre Aquí en el aula magna, donde se presentará la ópera para niños, la flauta mágica No, qué pena Un gran aplauso para estos grandes artistas. Un gran aplauso. Ahora sí, les vamos a ofrecer nuestra última obra, que es la mazurca también del ballet El Lago de los Cisnes. Tío Ale, tío Ale, perdón. ¿Y ahora qué? Se me olvidó decir que guarden los programas de mano para que luego le pidan a familiares o amigos que busquen en internet la música y la puedan volver a escuchar. ¡Uy, uy, 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 uy! Se me olvidó decirles algo. No olviden que los programas son coleccionables y cuando tengan las cuatro figuritas diferentes de diferentes conciertos, pueden ganarse muchos premios. Y mucha música. Y premios. Y mucha música. Y premios. De Tchaikovsky, la mazurca. El Lago de la Tierra ¡Gracias! 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 ¡Vamos todos! ¡Gracias!